El Cabildo de la época de la Colonia y en 1908 se decidió demoler el Cabildo y construir este edificio como sede de la Casa de Gobierno, conocida aquí en la provincia de Santa Fe como la Casa Gris. Así que para nosotros, provincia que tiene una historia de más de 200 años muy asociada, muy vinculada a la integración regional, con nuestra cercanía, con las provincias de la Mesopotamia, pero también con Uruguay especialmente, con el sur de Brasil, nuestra cercanía con el Paraguay. Siempre Santa Fe ha estado muy cerca de los procesos de integración de Sudamérica y especialmente de esta región. Así que en este momento tan especial que está viviendo el Mercosur, quizás sin sabado, cuando por iniciativa del Intendente y por una gestión del señor Canciller, se definió que Santa Fe fuera la sede de esta 54ª cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Nosotros no sabíamos que iba a ocurrir a pocos días de haberse celebrado el convenio con la Unión Europea. Y eso evidentemente que le da una gran trascendencia, convierte a esta reunión en una reunión histórica y representa ese acuerdo enorme desafío para el Mercosur. Hay quienes ven el acuerdo con la Unión Europea como una amenaza y probablemente en alguna medida lo sea, pero creo que somos más los que vemos en este acuerdo una oportunidad. Una oportunidad para cada uno de nuestros países y una oportunidad para el Mercosur en su conjunto. Seguramente en los próximos años, hasta tanto el acuerdo entre en plena vigencia, tendremos que trabajar duramente al interior de nuestros países y en todo el territorio del Mercosur para mejorar la competitividad de nuestras economías, para mejorar la competitividad de nuestras empresas, sobre todo el sector industrial, y ponernos en las mejores condiciones para la integración con Europa. Santa Fe, desde ese punto de vista, es una provincia que tiene mucho para ganar con este acuerdo. Quizás sea una de las provincias argentinas con más oportunidades y posibilidades y desde luego que estamos comprometidos para aprovecharlas. Así que simplemente darles la bienvenida, solicitarles la medida de lo posible y que vuelva a tomar relevancia el foro de intendentes y de gobernadores del Mercosur como un espacio constructivo que permita escuchar la voz de los gobiernos subnacionales que podemos jugar un rol muy importante dentro del proceso de integración y manteniendo en cuenta que este acuerdo con la Unión Europea va a tener impacto para bien y para mal en los territorios, en las regiones, en las economías regionales. Así que creo que sería muy bueno que este foro volviera a tener una voz que se escuche entre las instituciones del Mercosur y de nuevo agradecerles la presencia. Esta ciudad, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de la Constitución, aquí en 1853 se sancionó la Constitución Nacional, pero más de cuatro décadas antes, en 1819, quien era gobernador en aquel momento, el brigadier Estamilio López, sancionó el primer estatuto constitucional que tuvo una provincia argentina. En el artículo tercero de ese estatuto constitucional de 1819, se decía que todos los americanos eran ciudadanos de Santa Fe en la medida que cumplieran con la Constitución. Así que, tomando esa idea fundacional de la provincia de Santa Fe, les doy la bienvenida, ahora sí, como ciudadanos de Santa Fe. Salud. Salud.